sean bienvenidos nuevamente al canal xochapin miren nada más y llegó el pavo y llegó el pavo aquí anda ese Brian ya fue y llegó el pavo Pimpoche como le hacía vos? a hacer lo del pavo pero le hacía es como un bailadito no? viene dice al Brian mira hay que rellenar y aquí se le salió el tornillo mira Brian bueno entonces miren qué bonita está quedando la casa vamos a ver este es el baño que es el medio para que es? yo no lo miro porque este es el de arriba ahorita ya encendió aquí ve es que aquí hay una bombilla Pimpocho ajá bueno miren se le puso una bombilla ahí para que le alumbre un poco aquí el patio y se le puso otra bombilla acá donde está la sandrita muchas no la veo hola aquí vieron puesto otra vez ay mira que ovejala y allá ven abejala allá ven ay de veras mira por qué están haciendo empanada ahí están haciendo empanada ahí en tu casa mira Sandra mira ay de veras no la voy a desgantar porque esas pican duro mira miren esto es desmontable es adorno bueno entonces así es como está quedando la casita de Sandra muchas gracias le pueden echar veneno aquí está quedando bonita no? pero bonita es ríos pero bonita es ríos está bonita muchas gracias como están de avispas tenía que ver si están formando el panal pero no lo voy a ver como te parece la casa de Sandra Carmen? la verdad está bastante bonita cuidado Carmen hasta me voy a desmayar te gusta? si está bastante bonita y por dentro está bien espaciosa por decirlo así se ve espaciosa ajá y pues el corredor me gusta te gustaría tener una casa así a vos? primero Dios la voy a tener muchos suscriptores quieren apoyarte fíjate si pues la verdad que como te sentís vos al momento de entrar al canal y ver la reacción del público la reacción de los espectadores del canal Xochepin no me lo esperaba en realidad esto no me lo esperaba y ahora que se ve que están muy interesados en apoyarte me están ayudando también incluso ya tengo mi estufa ya tengo mi cilindro ahí la verdad que ya estoy cocinando ahí también y pues veo también bastantes comentarios ahí dice hagámosle una casa Carmen y pues la verdad que les tengo esto va que decir que estoy ahorrando ajá pues porque tengo en mente de comprar mi terrenito para luego hacer mi casa me habías dicho que que Sandra te había mandado la que te mandó la otra la ayuda la otra vez sí Sandra y Douglas parece que fue el que me mandó el dinerito y pues eso lo estoy ahorrando ok la verdad que sí es que no tienes terreno va no la verdad que terreno no tengo y donde yo estoy viviendo es terreno de un tío sí pues y ahí estás temporalmente se puede decir sí nada más él me dio nada más posada y pues la verdad que mi plan mío es de comprarme un terrenito y luego ahí construí mi casita ya empezando va como cuánto vale una media tarea de terreno mucha allá en Jabalí vamos a averiguar vos Carmen con tarea 30 mil media tarea 15 mil 15 mil con media tarea te alcanzaría va Carmen pues la verdad sí porque yo miro que hay terrenito donde ustedes están verdad tiene casi la media casi casi y pues sí la verdad que sí es sólo para mi casita y ahí tener mi patio va un pequeño patio pero la verdad que sí me interesa bastante en comprar primero mi terreno ok y Danielita que dice que pasó Dani bueno amigos entonces si ustedes desean que iniciemos el proyecto aquí con Carmencita pues se les agradecería mucho ya que ella es una persona que también lo necesita ha luchado por sus hermanos su familia que serían sus hermanos y pues ahí pueden comunicarse a los contactos que están en el canal y bueno cuál sería tu número Carmencita si desean comunicarse con vos mi número es 32 65 96 63 ok bueno entonces ahí estaríamos va Dani y pues estaríamos buscando un terrenito ahí bueno vamos a entrar en los detalles de ajá como se abre ahí bueno entonces miren vamos a entrar en los detalles de la casita de Sandra se le puso este portoncito aquí a la entrada hacia su casa y se le puso otro allá para evitar que entren los animales al corredor va y y por este lado tenemos el el balcón sería api un pocho sí vaya como que bonito quedó todo bien mira Brian era diferente mira ah decime hola pe hola me tenías que si 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 aquí te estoy enfocando voy a mirar como quedó esta ven ahora abrí cerra y abrís otra vez me abriste iba a decir yo jajaja ahí está ven solo para asomarse aquí quien llegó hombre ah Daniela pasa adelante te voy a abrir allá va va ahora va jajaja jajajaja vamos a chingar eso con hombre ahí está eh pero no sabes algo que hay que ya te dejó afuera jajaja te dejás afuera esperanzito jajajaja va por ahí hay el teléfono como me gusta este detalle solo que ahorita no la vamos a tocar esta fresco bueno entonces esta es la puertecita miren que se le modifico aquí a sandrita vamos a darle un enfoque esto no se puede abrir ahora bien se hace para allá para arriba para el perro esa es la entrada del perro para la guichita para la guichita rosada mocheta le llaman ah bueno normalmente estos son de madera pero estos son de metal y todo mas seguro bueno entonces lo que tiene que tener sandra por este lado es cuidado y informarles a los niños que esto es de vidrio así que una piedrita ahí y se acaba de la misma manera era el balcón el balcón no perdón la ventana entonces pues bueno se le hizo así y pues espero de que a sandra le haya gustado y a ver y a ver cuáles son las opiniones de los suscriptores también va esta bonito porque este tiene dorado con blanco y como dijimos la ventana es de vidrio oscuro con la como se llama balcón es de puerta y la puerta es blanca y también tiene como dorado y también aclarando de que vamos a pintar el que aparece la vas a pintar le vamos a dar un color como un poquito mas fuerte entonces por lo mismo de que se manchó por los de veras y a a los suscriptores no les gusto el color de la casa de sandra va al final se mira bonito con las puertas ajá pero lo de adentro esta bonito que mira bien como si fuera una heladería como que si uno le pone una cosa así un color opaco dicen que uno esta muy triste esta muy triste verdad vos carmen pero a mi si le gusto en mi opinión vamos a ver aquí adentro como esta aquí ya vamos a pintar que color se le podría echar aquí este color de fondo esta bien mira pero es morado un blanco ve un blanco se pierde la puerta o un gris crema gris crema no es un gris o un cremita un gris pero chistio no tan grisoma así como el que se le echó a mi cuarto menos todavía menos todavía un gris miren muchachas así es como se ve el cuarto ya terminada la pintura vean oloron así quedo y por dentro miren ahí esta la o tal vez si seria un blanco muchachas tal vez un blanco aquí ah no un verde no 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 tendria que ser un celeste un rojo un amarillo un gigante el color un celeste un amarillo gris que color sugeris carmen vamos a ver se va a dejar el rosado con el hueso el gris pero asi en el color mas opaco pin poche un blanco pero es que hay como un blanco hueso es que hay diferentes tonos no que no se los porque la idea era cambiar el morado ah o cambiar todo o cambiar todo el rosado si esta suave 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 jajaja esta bueno miren muchachas entonces esto es lo que les es un morado le se haria bonito un morado ah un morado ah o tal vez ponerle unas franjas blancas al morado tal vez esta vez se tubería un poco jajaja esta bueno miren muchachas nos vemos entonces chicos adios adios porque asi lo hizo tu algo le quieres agregar sandrita sandrita algo le quieres agregar para analizar el videito bueno pues deje en sus comentarios ahí que color le puedo echar a una pared que se le vamos a quitar la como morada ajá este huella rosada entonces que color combina rosado tal vez con blanco o no porque tenemos huella blanca tendrían que ser un color como hueso entonces no se comenten y y que te gusta como quedo la la puerta si esta muy bonita la puerta el balcón la ventana todo me gusta incluso me gustan los colores pero como dicen que no compila polvo jajaja verdad que si y a la carmen le gusto que la verdad como dicen que esta bastante fuerte y pues bueno no la casa en general digo yo bueno pues el color este esta bonito que me gustan tanto tú que la carmen y yo que mi opinión esta así esta bonita verdad que si esta bonita pero como me dijeron que me van a quitar este morado ajá pues mi opinión ahí sería poner lo que es el gris pero con un poco menos menos fuerte esta bueno nos vemos entonces Carmen adios Raulín adios adios Raulín